Siempre fue por el buen camino y nunca se dejó llevar Trabajaba quince horas, fiel amigo de los demás Declaraba lo indeclarable y de apellido honestidad De vocación ecologista, pacifista, sindical, socio honorario de la palabra Solidaridad, edad Pero un buen día llego cansado, el pelo sucio y mal color Con la paga en el bolsillo y dudas que nunca entendió Compró fusil con la energía en un anuncio de televisión Fue al banco como cada viernes, buenos días señor Cuánto dinero va a ingresar, cuidese usted de veo mal Y un brillo raro en su sonrisa hizo temblar a quien quería conocer Rió la piel de cordero y dijo he venido a cancelar Y cuenta con este mundo gracias por enseñarme a odiar Salgo el fusil con la etiqueta todavía sin quitar Mientras sonreía amablemente a los demás Y antes de que pudieran ni siquiera respirar Le metieron cinco tiros a agentes de seguridad Y nunca nadie supo que es lo que él pudo hacer cambiar Y batizaron con su nombre a una nueva especie animal Un híbrido entre cordero, mierda, globo y sociedad Un híbrido entre cordero, mierda, globo y sociedad Y yo la piel de cordero y dijo he venido a cancelar Y cuenta con este mundo gracias por enseñarme a odiar Mi cuenta con este mundo gracias por enseñarme a odiar Mi cuenta con este mundo gracias por enseñarme a odiar Saco el fusil con la etiqueta todavía sin quitar Mientras sonreía amablemente a los demás Y miró la piel de cordero y dijo he venido a cancelar Y cuenta con este mundo gracias por enseñarme a odiar Saco el fusil con la etiqueta todavía sin quitar Mientras sonreía amablemente a los demás Y yo la piel de cordero y dijo he venido a cancelar Mi cuenta con este mundo gracias por enseñarme a odiar Saco el fusil con la etiqueta todavía sin quitar Saco el fusil con la etiqueta todavía sin quitar